Canta que la vida es una fiesta, y mal que por bien no venga Y piensa que no se junte cuando gasta mi canción Que la vida es una soledad, no sé qué pasa Hasta ahora te pido con los peces de corazón Canta que la vida es una fiesta, y la vida es una fiesta Pero llegó el momento, que la campanita no ha crecido No puede salir, no quiere llevar la fiesta La vida es una fiesta, y la vida es una fiesta Pero no puede salir mal, no, no No pasamos tiempo y abracemos a la realidad Con esta melodía Cédate las manos que todo es la melodía ¡Y alegría!